La Mara Santu Y si te importas cosas, yo no creo más en ti Tu promesas de amor, lastimaron mi corazón Y hoy nada siento, y yo no lastimo por vos Perdóname si hoy te digo vete Perdóname si te ignoro al verte Perdóname para tú ya no existes Pues desde hoy mis noches serán tristes Perdóname si hoy te digo vete Perdóname si te ignoro al verte Perdóname para tú ya no existes Pues desde hoy mis noches serán tristes Por favor no regreses No te quiero más, no te aguanto más Cada día que sigue te odio más No te amo más, ya no quiero más Esto ya no va Por favor no regreses No te quiero más Ya no aguanto más Cada día que sigue te odio más Más, no te amo más No te amo más, ya no quiero más Esto ya no va La Mara Santa La Mara Santa Cabana, cabana Ay tú sabías muy bien Lo que sentía por ti Y si te importas cosas Yo no creo más en ti Tú promesas Tú promesas de amor Lástimaron mi corazón Y hoy nada siento Ni si no lástima por vos Perdóname si hoy te digo vete Perdóname si te ignoro al verte Perdóname para tú ya no existes Pues desde hoy mis noches serán tristes Perdóname si hoy te digo vete Perdóname si te ignoro al verte Perdóname para mí ya no existes Pues desde hoy mis noches serán tristes Perdóname Por favor no regreses No te quiero más No te aguanto más Cada día que sigue te odio más Más, no te amo más Ya no quiero más Esto ya no va Por favor no regreses No te quiero más Ya no aguanto más Cada día que sigue te odio más Más, no te amo más Ya no quiero más Esto ya no va Brian Mix El golpe perfecto baby efecto baby y